No sé, se fijaron más en nuestras cámaras y tal, en las linternas y dijimos que estos pues nos iban a robar, entonces estuvimos andando como 5 minutos con todas las cámaras y eso y... ¿Conseguís salir? Sí, conseguimos salir, pero por los pelos, tío. ¿Habéis visto? Es que no sabemos qué eran, venían un montón, corriendo y chillando y todo. Eso ha sido algo... Ha sido algo gordo, eh. ¿Habéis visto hasta el final? Yo sí. ¿Habéis visto hasta el final? Yo sí. No, nos hemos quedado en Maldonado. Esto no han ido, yo sí. No entiendo. Cuidado, que ahí se cae de cubo. Ya, ya, sí, lo sabemos. Vamos a llevar los palos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! vale sois muchos los que me habéis pedido que hiciera una segunda parte de los túneles así que he vuelto con BMW J que hemos venido en bici para hacerlo todo un poco más rápido porque por dentro era súper largo incluso por fuera y nada estamos justamente ahora en el primer acceso y como veis lo han tapado completamente incluso han puesto por ahí una chapa de acero con lo que la primera entrada está imposible si es mucho los que me habéis puesto por comentarios de cosas raras que habéis visto desde gente que bajaron y dieron como bolsas con lenguas de gatos y perros también hubo gente que me dijo lo de las sectas que incluso gente que les pegaron le robaron hace poco me dijeron un comentario de que había gente que iba con destornilladores incluso con hachas para asustar a la gente y gastar bromas así que es normal que a lo mejor algunos de vosotros hayáis bajado y no hayáis visto nada como nos pasó a nosotros la primera bueno a mí cuando bajé la primera vez que no vi nada pero hay que recordar que el riesgo siempre está presente así que hay que extremar las precauciones hay una buena una buena y una mala noticia mala noticia que está lleno de barro pero barro como el otro día cuando bajamos la primera vez no había barro no había nada la buena es que no hay pisadas entonces no hay nadie a mí se me estaba metiendo barro y me está sonando raro la bici tío no queríamos llegarnos de barro pero yo creo que al final hemos acabado un poco manchados porque el camino era un poco complicado pero bueno vemos estamos ya en una de las bifurcaciones que fuimos la otra vez y aquí por lo menos hay suelo sin barro vamos a ver qué zonas hay que estén secas mirando un poco la pendiente hacia dónde va el agua y a ver si podemos continuar explorando bueno quiero que veáis un poco cómo está el estado actual de la bicicleta como veis está todo lleno de barro se me ha metido incluso por los frenos esta es una de las intersecciones donde fuimos la otra vez y bueno no vais a ver mucho pero justamente por aquí el suelo está seco por lo que podemos andar y vamos a ver por dónde vamos no esto es todo bajada estamos yendo justamente por el túnel que es todo recto y es justo abajo a lo mejor hay agua acumulada abajo pero no arriba entonces vamos a ver hasta dónde podemos continuar pero os digo que es súper largo esto vale hemos llegado a no sabemos qué es esto es súper tapada bueno pues nada esta es la primera salida que vemos aquí desde que estamos abajo está tapada así que vamos a seguir buscando vale pues hemos venido por un camino que está tapeado así que vamos a ir por otro porque por aquí no podemos pasar es largo esto llega a los conductos donde estaba el gato por ejemplo bueno estamos aquí en otra intersección el cono señalando hacia allá es por donde hemos venido porque si venimos a esta intersección para saber por qué cambiar tenemos que tirar el final yo creo que deberíamos ir por la calle y ir hacia este lado y ver si hay o sea tú fíjate esto da hacia los edificios ya por aquí tampoco es todo negro ahí se ve yo creo que esto ya es el final del túnel hemos venido en bici y no hemos visto todo lo que hemos podido todos los pasillos que estaban abiertos los que estaban tapeados no hemos podido pasar yo creo que este era justamente el último así que ya vamos a volver porque no hay nada más que ver nos hemos encontrado aquí dentro de esta escalera no sé qué hará bueno ya es el cuarto día que venimos aquí a los túneles estos para ver si encontramos algo y son exactamente ahora mismo las 12 y 12 justamente o sea es de noche totalmente no hay nadie por aquel lado estamos a tomar por culo y vamos a entrar para ver si la otra vez recorrimos los túneles con bici en una dirección ahora vamos a hacer lo contrario andando y esperemos que no haya barro abajo porque sería una putada ya que no tenemos nada para para que no nos manchemos así que vamos para abajo ¿estás el gol? no puta vida tío puta vida tío puta vida tío es lo que me temía que había barro pero bueno ha llegado un momento en que nos ha dado igual un poco pasarlo mancharnos y nada bueno vamos a ver que vemos por aquí cuánto cuestan esas zapatillas 160 euros bueno ahora le da un toque más urbano la última vez que vinimos justamente en esa viva es donde estaban las dos chicas que estaban ahí sentadas que es cuando nos quedamos súper extrañadas o sea para que os fijéis de dónde estaban bueno ya hemos llegado a la zona de los túneles o sea de donde se bifurcaban los dos y bueno vamos a aprovechar para hacer por aquí alguna fotillo y bueno deciros que el venir aquí ha sido un poco complicado porque estaba lleno de barro de hecho nos hemos llenado todo lleno de mierda pero bueno supongo que para hacer alguna fotillo por aquí estará guapo qué suena hola se me ha caído la cámara por segunda vez y se me ha roto ahora no puedo usar el enfoque así que voy a ver y bueno hasta aquí la exploración de hoy si se me un poco desenfocado lo siento pero es que se me ha caído justamente la cámara mientras estaba haciendo unas fotos y se me ha jodido el enfoque si os ha gustado ya sabéis suscribiros comentarlo darle a like comentar lo que queráis y nada no sé si vendréis más días aquí porque ya he venido de noche de día en bici a pie he explorado todo lo que podía y no he visto nada más os dejaré las redes sociales de todas las personas que han estado por aquí durante todos los días abajo para que si queréis les echéis un vistazo y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y 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